hola citizens que tal saludos desde el sistema corel en esta nueva entrega vamos a estar hablando acerca de preguntas y respuestas de la argomole sumado a alguna opinión que bueno ya dejaremos en el vídeo respecto a esta nave así que vamos a ponernos manos a la obra para empezar con este cuba de preguntas y respuestas sumado a nuestra opinión en cuanto a si deberíamos comprarla o no arranquemos diciendo que como sabemos esta nave posee tres puestos de minería y puede albergar un máximo de cuatro tripulantes por lo que la primera pregunta fue acerca de si podríamos dividir ganancias entre todos los que formamos parte de la tripulación y nos dijeron que de momento sólo podemos hacerlo creando diferentes tipos de beacons pero a futuro esto cambiará haciendo que la división de ganancias sea más sencilla una buena pregunta habló acerca de por qué habríamos de usar la mole en lugar de utilizar tres o cuatro prospectos y según lo que dijeron es que los costos de esas naves me refiero a su funcionamiento serían mayor al de tener una mole en funcionamiento y a diferencia de la nave de mix la mole puede intercambiar diferentes cabezales y lógicamente posee una mayor capacidad y aquí haré un paréntesis aclarando que bueno lógicamente desde si deben vender pero yo como jugador seguiré prefiriendo una prospecto y lo hablaremos en este vídeo más adelante la siguiente pregunta fue acerca de cómo será el trabajo de los npcs a bordo de la mole y dijeron que cualquier npc que contratemos podrá realizar la tarea de minado pero ojo que si éste no posee el entrenamiento en dicho rol podría hasta dejarnos la mole hecha cenizas luego preguntaron si la mole posee la característica de refinamiento y bueno han dicho que no y era lógico esta tarea es algo que debe ser independiente de la mole o en su defecto la prospecto y aunque no lo dijeron imaginé un ya les pondremos a la venta una nave para refinar cada láser de minería es independiente en la mole no hay forma de que un solo jugador controle todos los láser referente a esto también aclararon que podremos hacer diferentes tipos de combinaciones de láser o cabezales viendo de esta manera que combinación será la más adecuada también preguntaron si los bolsones o pods de carga podremos separarlos y han dicho que bueno al igual que en la prospector esto será posible siguiente pregunta podremos reemplazar los accesorios de minería y colocar rayos tractores la verdad una pregunta muy ingeniosa sin lugar a dudas han comentado que esto no es algo que se tenga planeado dado que los puntos de anclaje que posee la mole son muy específicos quizás a futuro evalúen aplicar esta característica pero de momento no lo tienen en carpeta también preguntaron qué pasaría si iríamos encendiendo láser tras láser y de esta manera podríamos minar a lo que han respondido que no dado que cada vez que salgamos del asiento de cada puesto de minería bueno estos láser se apagarían han hecho la mole para ser utilizada por varias personas en lugar de un jugador solitario como suele suceder con la prospector sumado a esto además que ninguno de los tres láser puede ser controlado desde el puesto del piloto luego preguntaron si las torretas mineras pueden apuntar en todas direcciones y han dicho que si bien hay alguna limitación bueno el rango que ofrecen es bastante amplio también preguntaron acerca de si las instalaciones de la tripulación incluyen camas y la respuesta fue que si la parte trasera de la nave posee cuatro camas que además funcionan como cápsulas de escape sumado a esto la nave también posee un lugar de aseo un lugar para almacenar ropa y hasta un área de descanso ahora luego de todo esto quizás te estés preguntando bueno adquiero una argomole o una prospector bueno para empezar lo más importante no sé para ustedes pero sí para quien les habla es su costo mientras que la prospector la podremos adquirir por unos 155 dólares la mole nos costaría la módica suma de 275 dólares ahora porque esta diferencia bueno no hay mucho secreto aquí comenzando primeramente en que la nave de mix tiene un solo rayo de minería el cual es manejado por el mismo jugador que pilota la nave en tanto que largo mole posee tres puestos de minado dando lugar a tres jugadores más un cuarto jugador que será el encargado de pilotar y ubicar la nave en los lugares precisos para que los encargados de cada puesto minero puedan llevar adelante su tarea de manera efectiva además de esto destacar que la mole posee un tamaño superior en cuanto a los lásers y en comparación con la nave de mix ambas naves poseen camas esta característica tan importante para realizar un desnogueo efectivo sin necesidad de regresar a base pudiendo retomar tareas cuando nos volvamos a conectar nuevamente en la nave y sitio donde nos encontrábamos al momento de desnoguearnos la prospector posee una cama en tanto que la mole posee un total de cuatro camas haciendo posible que los cuatro tripulantes tengan su lugar de descanso o desnogueo además recordemos que estas cuatro camas también serán a la vez cápsulas de escape ante una eventual catástrofe lógicamente el tamaño también las diferencia dado que la mole posee un largo de 38 metros y medio una envergadura de 17 metros y un alto de 8 metros en tanto que la nave de mix posee 24 metros de largo una envergadura de 15 metros y 7 metros de alto y aquí en el tamaño también encontraremos una mayor capacidad que nos va a otorgar la mole dándonos 24 pods de carga con una capacidad de 12 escu cada uno si una bestialidad contra los apenas 32 escu de la prospector recordemos que en dicha nave estos pods o bolsones donde juntamos los materiales minados pueden ser dejados a un lado de la nave una vez llenos para que luego otra nave de transporte los recoja y lleve estos a alguna refinería continuando hacia el ciclo de manera continua esto mismo podrá hacerse en la mole aunque bueno este tipo de mecánica aún no se encuentra activa pero seguramente comenzaremos a verla cuando las refinerías cobren vida dentro del verso y a todo esto debemos sumar el alcance de cada una de estas dos naves siendo la mole la que posee un alcance mayor de salto gracias lógicamente a sus componentes en base a este breve resumen de lo más importante bueno ahora nos preguntamos es necesaria un argomole hoy en nuestra flota desde mi punto de vista hoy mismo rotundamente no su costo sumado a su impracticidad al tener que manejar los puestos mineros uno por uno y siendo precisamente una nave que requiere de manera cuasi obligatoria multitripulación para llevar adelante sus tareas de forma efectiva es casi desacertado hacerse con una para recorrer el verso hoy en día y en el estado actual que se encuentra el mismo por lo que mi recomendación y vale la aclaración que es muy personal sería seguir con la nave de mix o en su defecto de estar por adquirir una de las dos ir por dicha nave dado que con esto y a pesar de que no nos ofrece gran cantidad de carga como su rival mediana si tenemos en cuenta su practicidad su costo el poder disfrutarla en plenitud sin depender de otros jugadores como así también las virtudes que de por sí nos aporta la nave de mix bueno hacen que a día de hoy la prospector siga aún siendo la nave ideal para minar quizás en un futuro con una guía decente npcs contratables que nos ahorren la tediosa tarea de coordinar con dos o tres amigos días y horarios para coincidir y así poder usar en plenitud de la mole bueno allí será sin dudas quien se lleve todos los laureles en dicho rol hablamos de la minería así que bueno citizens espero que este vídeo les haya gustado servido informado como digo siempre pueden dejarnos sus comentarios acá abajo en la descripción de este vídeo pueden seguirnos en las redes sociales como siempre están invitados o en nuestro disco porque no si aún no están suscriptos los invitamos a suscribirse y bueno sin más nos vamos no sin antes desearles una gran vida a todos que pasen una hermosa y próspera navidad y desde corel vamos a levantar una copa por todos ustedes salud felicidades y si salen al verso cuelen seguros adiós